Me dices... Mira, amapola. Me llama la atención porque aquí es difícil ver la amapola. Aquí las hayas tan blancas. Pero ahí mismo hay en roja y hay en anaranjada. Pero no es esa frecuencia como el cobalt. Que te dé las mayores jardines que siempre hayan amapolas. Lo que yo lo he visto aquí son las matas del mar Pacífico. ¿Sabes cuáles son esas? No. Unas amapolas que son más chiquitas en roja. Esas yo no las he visto aquí. Mar Pacífico. Son ocho avenidas de luz. Son anapolas también pero chiquitas. Mientras más corte para llegar a la casa mejor a este. Estoy cortando para no coger las mismas. Cuidado acá. Dale ahora. Música. 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 Si no hubiera entrado ahí. Aquí seguimos a Yalía. Ya pusieron la verde. Ahora vamos. Mira cómo viene. Uy. Ya pusieron la marita. Esto se cambió rápido. Trata de meterte ahora. A ver. No hay como atravesarme. Que no haga la pausa. Si es, hace la pausa. Mira, se hizo la pausa. El señal para acá. Uno entra. Mira esto que es eso. Mira, señora. Qué bueno. 2 de marzo y sábado. Hoy es 2 de marzo. Si. Me gusta mi coche. Aquí. Con un jefe así. Azul. Así. Tiene una. Una. Como. Parecido al que compras. Rentamos y aventamos y alabas. Si. Pero es que son más grandecitos que estos. Estas son muy duplos. Estás muy duplos. Estás muy duplos. Estás muy duplos. Estás muy duplos. ¿Quién sabía que se le le hace aceite? Ese, pi, pi, pi. En la llave. ¿Cómo me llamo yo? Un mecánico explicándole. ¿Qué me llamo yo? En estos tiempos no hubiéramos podido arrancarlo porque no hay aceite. No. Hubiéramos tenido que comprar una botella nada más que para el carro. No hay ni una jicotea. Nada. Y allí en la orilla aquella. Allí lo que hay es basura. Sí, decíamos que así en el agua. Eso gris. Basura lo que hay. Vamos a hacer el agua. Verde, claro y marrón como si hubieran pasado por el corriente. Ah, por aquí sí. Ahí está revuelta en la esquina. Ya acusamos la 57, ¿no? Sí. Vean como que nos están cuajadas de... de... de fara y de aguacate. Esa es más de esperanza, no es con la nuestra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ya no se ha puesto más ahí en el Spider-Man. No, ¿qué se habrá hecho? Bueno, se aburrió. ¿Pero lo mandaría? No, porque eso le... Yo siento el dueño de un negocio donde se pone y lo dejo. Porque eso llama la atención. El que lo ve, casi siempre va a recordar la esquina. Donde siempre hay uno que está vestido de Spider-Man, siempre va a ser una referencia. Sí. Y eso va a tener en la mente de la gente el negocio tuyo. El área, ahí donde está. Hay un taller ahí que al frente siempre tiene un Spider-Man. Oye, queda punto fijo ahí todo lo que me hace. Es una propaganda fácil. Hace tiempo que yo no lo veo ya. Creo que es el COVID. ¿Cómo se rompió el carro? No, creo que es el COVID y yo no lo veo. Bueno, a lo mejor se rompió... Este es el muchacho ahora que me quedó eso. Y el jueves creo que fue... Y de nuevo se hace una vez ya lo pasó. Cogió y... Cogió y... Con cablitos. Qué riqueza. Cogió y... Aquí... Están poniendo ahí, ¿cómo se la puede llamar a esto? No son badenes. Esto aquí. Bueno, vamos a hacer las divisiones esas. Le están poniendo los pilotes de seis, posiblemente cuando vayamos a venir la próxima semana, estén picando ya las calles. Sí, pero aquí están picando esas villas. Sí. Pero es ahí entre las dos calles. Parece que van a ser unas jardineras ahí. Sí, ahora nos van a hacer más, vamos a hacer otra cosa, no sé. Seguimos allá, vi este leyón. La cual es de una calle de luz. Vamos, 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 vamos. Quiero llegar, ya llevo una hora y pico. Vamos a ver a cuánto llega. En ese video le van a poner al boy cantó. No al boy cansado. Vamos, vamos, mueve, mueve, mueve la espinita. Que te rayo. Mira la espinita. Sábado 2 de marzo del 20, 20 y 4. Voy a terminar. Voy a meter. Vamos a empezar porность. Sí, verdad que rayaría. Nos vamos saliendo ahí. Le leyó. Vamos a entrar aquí a la 37 calle de Lecce. Ay, que desgosto mío. Estamos llegando. ¿Ves esa cosita? Un cosito odio. Casi era un barrio. Están llegando a las 10. Los hombres me escapan. La próxima. La próxima. Pues ya la próxima es la 10. No te alejes, mami. No me importa que hay acá arriba. No me importa. No me importa que hay aquí arriba. No me importa. No me importa que hay aquí arriba. No, no lo importa. No, no, no. No, no. Voy a salir. Ahora que te aleje. Yo puedo por acá atrás, como estamos en el tráfico, muy pesado. No, que a veces hay rastajas de la cabeza aquí, pero cuando no, es que salgo allí al ferrocarril. ¿Pero aquí fue para encontrarmos las gomas del día? No. No, te dicen si llegaron con Flamenco. Cuando vienen cosas allá para fabricar, ¿eh? Sí. Ve que buenos pales hay ahí. Sí. Muy bien. Vamos a salir. Y ahí está la 79 La travesa hemos cogido por aquí ya Y ahí está la 79 Y ahí está la 79 Y ahí está la 79 Y ahí está la 79